Música Les dejamos con el resumen de este encuentro. Música Estamos aquí en este encuentro fraterno, reconociendo a viejos amigos, conociendo nueva gente y conversando sobre la ilusión, la esperanza que da siempre el trabajo en red, en colaboración para construir una mejor calidad educativa en América Latina. Esto esperamos, esta es nuestra esperanza y hacia eso apostamos. Entonces, yo llego en este encuentro de Flaxi con las expectativas mejores posibles de poder aprender, pero también compartir un poco de lo que hacemos en nuestra escuela. Y vengo con muchas expectativas de cuál va a ser también nuestro desafío, de cómo nos incorporamos siendo colegios gratuitos. Para nosotros es un tremendo desafío, por tanto estamos muy contentos y también muy desafiados de qué nos va a exigir Flaxi y cuánto también nosotros gratuitos podemos aportar. Contentísimo de volver a encontrarnos luego de mucho tiempo, de reflexionar sobre este mundo que va cambiando y sobre nuestro papel que tenemos para poder hacer hombres y mujeres para los demás y con los demás. Música Música Estamos en este tercer día del encuentro y la verdad que vamos descubriendo nuevos desafíos. En el intercambio entre docentes y directivos de distintos colegios, vamos viendo dificultades comunes, vamos viendo propuestas que pueden ser muy interesantes para todos y de alguna manera también nos va ayudando a tener una conciencia más global de los desafíos de la educación en América Latina. El momento más impactante en este encuentro para mí es cuando a gente reconhece nuestra identidad como América Latina y a gente percebe que en cuanto compañía de Jesús, los colégios jesuítas, a gente puede dar respuestas a esta realidad. Música 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 Se flaxse es el colegio jesuíta en América Latina. Música 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 Música